¿Qué pasa leyendas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, mucho tiempo sin grabar nuevos vídeos, pero retomamos desde aquí, estamos a principio de año, este es uno de mis primeros entrenamientos en la semana de este año, después de unas pequeñas vacaciones que tuve, como pudisteis ver en Instagram, que fui al Caribe a disfrutar del calor, contratiempos de la nevada en Madrid, me quedé ahí atrapado, etc. Vuelvo con muchas ganas, muy motivado, vamos a seguir intentando mejorar mi cuerpo, me tomo un pequeño descanso, tanto de entrenamiento como de dieta, así que a partir de este vídeo vais a poder seguir todo lo que hago para seguir mejorando, para seguir progresando, para seguir consiguiendo ese físico que yo deseo y que de alguna forma intento enseñaros a cómo se consigue, para que también todos vosotros podáis conseguirlo en vosotros mismos. Hoy voy a realizar un entrenamiento de brazo mediante el método de super series, aquellos que no sepáis que son las super series, es un método de entrenamiento en el cual vamos a realizar un ejercicio y sin ningún descanso vamos a seguir con otro ejercicio. Hoy vamos a hacer ese método utilizando primero un ejercicio de tríceps y después un ejercicio de bíceps. Vamos a empezar el entrenamiento calentando, he hecho un poquito de movilidad, he calentado sobre todo los antebrazos, los rotadores, ya que tengo una pequeña lesión y bueno, también siempre hay que calentar, estés lesionado o no. Y para el primer ejercicio vamos a hacer aquí en la polea extensión de tríceps con cuerda en super series, es decir sin descanso, vamos a cambiar la polea para hacer curl martillo con cuerda. Vamos a hacer 20 repeticiones en cada uno de los ejercicios y vamos a hacer una serie de calentamiento con un peso ligero y a partir de esa serie de calentamiento vamos a ir subiendo de peso serie tras serie. Después de la serie de calentamiento, 4 series, vamos a ir subiendo de peso en cada serie, repeticiones entre 15 y 8 repeticiones, la primera serie es intentar llegar a 15 repeticiones, vamos subiendo de peso, después veremos que no podemos llegar a tantas repeticiones porque es más pesado, pero mínimo 8 repeticiones. En este tipo de entrenamiento en super serie la intensidad es clave, pero no por ello vamos a sacrificar tampoco el mover mucho peso y hacer pocas repeticiones, vamos a mantener un nivel de repeticiones alto para conseguir esa hipertrofia y además el hecho de ser en super serie va a aumentar aún más la intensidad, va a hacer un mayor bombeo en el músculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Os ha pasado alguno de vosotros? No, de hecho, me gustaría preguntar ¿Cuál es el accidente, el peor accidente que habéis tenido en el gimnasio? Yo, uno de los míos Fue haciendo jalón Jalón Un entrenamiento de espalda, jalón tras nuca La polea se rompió Justo cuando hacía la fuerza hacia abajo Entonces, me golpeé en toda la cabeza con la barra De hecho, me acuerdo que me hice Una pequeña brecha que me sangró Nada importante, pero Fue uno de los accidentes así más peligrosos que he tenido Mismo peso Tanto para el trífus como para el bíceps De esa forma Empezaremos que Vamos a estar compensados ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Si! 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 Segundo ejercicio en super series, primero tríceps, después bíceps, para el ejercicio de tríceps vamos a hacer press francés con la barra z, ahora lo vais a ver, y seguidamente lo que haré es incorporarme, levantarme, ponerme de pie y hacer court para bíceps con el agarre cerrado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer 4 series de nuevo, 15 repeticiones cuando estamos haciendo el ejercicio para tríceps, seguido de 15 repeticiones cuando estamos haciendo el ejercicio para bíceps. Descansaremos de 45 segundos a 1 minuto y la siguiente serie. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es francés o rompecráneos? Gracias. 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 Vamos a por todas. Vamos a seguir trabajando para mejorar mi físico y también intentar enseñaros a cómo lo hago yo para que vosotros podáis aplicaros a vuestro cuerpo esa forma de mejorar, de progresar, de siempre intentar seguir adelante y sacar la mejor versión de uno mismo. Si os ha gustado el vídeo darle un like, comentar en la zona de comentarios qué tipo de vídeos, qué entrenamientos os gustaría ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, Be Legend. Gracias. Gracias.